Conocimientos útiles de embrague, caja de cambios, árbol de transmisión, diferencial y palieres. Vemos el motor en funcionamiento, la actuación del embrague y la inserción de las diferentes relaciones en la caja de cambios hasta llegar a mover las ruedas traseras motrices. En esta imagen 1 vemos estos detalles. Del embrague, el volante motor, el disco de embrague y el plato de presión. De la caja de cambios, los piñones o enganajes en toma constante y el sistema de accionamiento desde la palanca de cambios. El árbol de transmisión, desde la caja de cambios hasta el diferencial. El diferencial en el centro del eje motriz que reparte velocidad en curvas. Y los palieres que llevan el movimiento del diferencial a cada una de las ruedas motrices. En la imagen 2 vemos un automóvil en el que el diferencial está integrado en la caja de cambios, extracción delantera. No hace falta, por lo tanto, árbol de transmisión. En la imagen 3 vemos un automóvil con tracción a las cuatro ruedas, 4x4. Dos árboles de transmisión. Uno llega al diferencial delantero y otro al trasero. Dos árboles de transmisión.